Lo que dije en la base acerca de la misión no fue justo. Cosa que a veces me olvido, no sé si ya lo dije en uno de los videos, si lo dije pido disculpas por repetirlo de nuevo. Pero una vez que termine con todos los capítulos de Mortal Kombat, así capítulo a capítulo. Voy a subir la película entera, sin hablar, sin nada de por medio y tampoco con escenas de lucha. Voy a poner un poquito de escena de lucha porque medio queda como raro que saltan de una escena a la otra de golpe. Pero para que se vea como que pasó algo de por medio, no va a ser una pelea completa ni nada. Lo importante va a ser ver la cinemática jugándose a eso. Así que no se preocupen por escuchar que hable por encima porque después subiré para que se vea bien. Ahora paro para que también escuchemos un poquito lo que dicen y yo de vez en cuando digo una boludez. Bueno, no es que es una boludez, son cosas importantes que yo pienso que tengo que decir porque si no, no está bien guardarse cosas. Nunca hagan eso, yo lo hice en una etapa de mi vida y la... Nunca hice bien con eso, siempre hay que decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno más o menos maneja por ahí. Di lo que piensas. Perdimos a Shao Kahn, su ejército del mundo exterior y al dragón negro. Eso es injusto haber perdido a Shao Kahn. O sea, Shao Kahn tendría que haber ganado. O sea, todo protagonista tiene que ser Shao Kahn. Pero la labor más importante continúa ininterrumpida en la isla de Shang Tsung. Esa isla está en ruinas. ¿Qué podría? Manipular el tiempo requiere mucha energía temporal bruta. Cada alma mortal contiene toda una vida de este poder. Cada hora, cada minuto, cada segundo vivido está en su interior. Shang Tsung se alimentaba de almas. Las coleccionaba. En su pozo de almas, que continúa intacto debajo de la isla. Un destino que cree para Shang Tsung, en caso de que lo necesitara. ¡Wow! Un alto spoiler. Esa es Shang Tsung, ¿sí? ¡Sí! O sea, ¿se refería a que necesitaba las almas de Shang Tsung o a Shang Tsung? Ahora me da más ganas de terminar la cripta y saber cómo va todo esto, porque en la cripta Shang Tsung nos va describiendo, o sea, estamos en la isla, y nos va describiendo un poquitito los personajes, cómo murieron, qué cosas fueron pasando, no sé, momentos como, por ejemplo, te encontrarás con el cadáver de Goro y ves cómo murió, o sea, te cuentas cómo murió, y esas cosas, y te va pegando. A propósito, ¿qué pasó con el Sharks Futuro? ¿Lo dejaron ahí y no volvió a aparecer? A ver si vos lo nos cuentas. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre, el trauma que sufrió, así se conocieron mis padres, se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo, pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. Qué forma tan fea de referirse. Pero no sino sí, muchas veces, cuando también hay un accidente aleatorio. Y no entonces se темпер 뭔isión de la rueda visitando con algunos chicos de la alimentación. ¿Entonces sí? Seござó, sí. La isla de Shang Tsung. Aquí vamos de nuevo. La isla de Shang Tsung. Ahora es el momento en el que salta algo y nos cagamos hasta las patas. Y ahora lo revive. No, no lo revive. Y ahora está lleno de muertos. Los tipos se veían más jóvenes. Pareciera que fue ayer. Supongo que después de morir Shang Tsung, este lugar también murió. No hay nadie. Menos mal que necesitábamos sigilo. Debí traer al escuadrón. Esperaba que Raiden se equivocara con lo del Pozo de las Almas. No quiero estar aquí más de lo... Contactos múltiples. ¿Cuántos? Dos, pero uno nos rodea muy rápido. No, flash. Ahí está el flash que todo el mundo decía en la intro. Cabal, hija de retornados. A ver... Se me olvidaba decir, ¿no? Por si nadie se dio cuenta. Esto es de Jax y Jackie. No lo dije desde el principio. Soy el Jax equivocado. No he sido un retornado. Y nunca lo seré. Uy, me la hice una cara. Me gusta esto. Acuérdame, ¿dónde te querías ir? No, qué lento. Oh, creo que esta no la cuento. Él sí que no la va a contar. Pero acá tiene la cara normal. Bueno, quemada por ser de retornado, pero... Es una cara normal. El cabal tendría que tener a toda la cara quemada y asegurada. ¿Cómo era en este? Palma, letal. Pero no es ese el amarro que quiero. ¡Así, sí! ¡Ahora! Wow, sé que está muy molesto ¡Wow! ¡Wow! ¡Está muy molesto éste! ¡Qué mal alcance que tiene Jax! ¿Me estoy desacostumbrado? Bueno viejo, no puedo hacer ni una A ver, calmate un poquito O sea, está como, no sé, como que le dieron, no sé A Carval parece que le hubieran dado, no sé, la pastilla azul de golpe Afloja un poco Antes que el Jax es medio lento, a éste le dieron de todo No, no, con Jax Dame 10 segundos con este tipo Jax Briggs, fuimos camaradas a las órdenes de 1G Volverás a unirte a mí Soy el Jax equivocado No he sido un retornado Y nunca lo seré A ver, un poquito Un poquito de calma y orden Un poquito de calma y orden Buen puñetazo y así se para. Calmate. Calmate. Ahí se le da directo a la cara, una ametralladora, arreglo facial, arreglos tomacal y para terminar a la cara. Un poco de calor facial y arreglamiento. Después manicura y todas esas cosas. ¡Gracias por ver el video! Bien. Y yo creí que me había librado de los zombies. No perturbarás el trabajo de Kronika. ¿Perturbar? Mejor acabalo. No le harán nada más al Pozo de las Almas. No eres tan fuerte como crees, Jax. Según recuerdo, Sindel te acabó sin problemas. Ahora vamos con Jackie. Son solo caos de los reanimados. Dicen que tuyo del pasado merece respeto, pero esta versión no lo creo. que mal alcance de esas cosas. No. 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 Ah, no. A ver un movimiento más. Bueno, rodeando y pateando ¿Por qué no podemos bailar un rato más? Podríamos poner un boliche, o una disco, o un bar Tomamos todos algo y conocemos un par de chispas ¿Esta es la guarida de Goro? ¿Y quién dice que no está Goro? Me imagino que es aquí ¿No fue un poco fácil? Seguro alguien está vigilándola Tomémosla antes de que vuelva su guardián ¡Nunca me fui! ¡Bien! Ahí está el Eurmack y lo tenemos a este ¡Ah! Se eliminan un solo tiro ¡Qué fácil! ¿Quién eres? Una sombra letal En vida, mi nombre era Bi Han ¡Debería conocer ese nombre! Al fin dijo su nombre El primer Sub-Zero Scorpion le arrancó la columna La dejó en un montón arriba En la vieja sala del trono de Shang Tsung ¡Sí! Un evento que la nueva era borrará de la historia ¡Vamos con Chax! Espera, Jackie Yo me encargo Irmack era débil Te quitó los brazos Pero no acabó contigo Es verdad Soy así de duro Se me había olvidado Que sí, que había sido Irmack ¡A la carita! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vamos! Un poco de disparo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Nuevamente! Estoy así para todo el día, eh Nah, pero vamos a jugar un poco Ya te aprendiste el truquito Qué mal alcance que tiene Jax Bueno, no me queda otra con tan mal alcance A ver si lo mato de una Bueno, una patadita, no me faltaba nada Supongo que Ermac no es el único débil Sí Vamos, tomemos esa cosa y salgamos de aquí A ver quién se aparece, porque debería faltar una pelea más todavía Jax Realmente ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo Papá, tus brazos parecen ser el diseño de Crónica ¿Qué estás haciendo? Que mereces Al destruir el universo Al reiniciarlo, no destruirlo Siendo un retornado Los años que perdí, las cosas que hice Tu madre me mantuvo cuerdo Pero nunca fui el padre que necesitabas No digas locuras, hombre Criaste una hija excelente Es una soldado increíble No debería haber sido soldado Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote De no haberme derrumbado No habría sentido la necesidad de alistarte No lo hice por eso, papá Por favor Dame la corona No quiero hacerle daño a nadie Esto es toda una locura Espera, niña Sé que no querría pelear por mi padre ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo No sabes aún cuánto puedes caer Perder los brazos Solo fue el principio Sé que sufriste Que aún sufres Pero nuestro estilo traicionar a tu unidad Y mucho menos a tu familia Bien, Jacks, contra Jacks Tengo unos cuantos truquitos que no creo No hacías Hijo de perra, yo lo estoy tratando de hacer Cállate y pinta Cállate y pinta Ahí está El esterrón directo No, solamente me sale a mí Bueno, ahora no me salió Ahora sí Ole Chaban dos Directo a la cara ¿Quién es el mejor Jacks ahora? Tiene que haber una forma de arreglar esto Yo le puedo arreglar la cara si quieren Es simple Está inconsciente, se recuperará ¿Cómo estás? Bien A mí no me pasó nada Yo igual No podemos dejarlo Saquémoslo a él y a la corona de aquí Ya, déjalo de él Total Si nunca vuelvo a este lugar Seré muy afortunado Eso he oído ¿Y ahora quién? ¡Mortales! Entréguenme la corona de Kronika Y al antiguo Jackson Briggs No les haré ningún daño No hay trato Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos, Cetrion Kronika debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó ¿Acaso no ves Que él es el mal en este asunto? Ven que yo digo siempre lo mismo Raiden es el mal que conocemos Raiden es el malo Y Kronika es la isla de... Casi derrotó a Shinnok Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura Quizás tenemos nuestra propia magia A la mierda Ah, tenemos una pelea más Bueno, vamos con Shaggy No puedo dejar que... No es un debate A la mierda Tu mente no es capaz de blandir el arma de Kronika Por tu seguridad, déjala No es hora de pensar en la seguridad Es hora de la acción Como la Mo le dijo Hora de pelear ¿Qué te pasa? Ah, ¿estás loca? ¿Estás loca? ¿Cómo no vas a golpear así? ¿No falta respeto lo que me estás haciendo? A ver que tengo una coronita arriba de la cabeza Baila 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 Me cago Con la coronita y todo Me está cagando Me pregunto si eso se lo podré poner a los personajes La corona Ahora yo No te enfrentas a una novata Viene con todo, eh La loca Loca de la escalera Toma Eso sí que tiene buen alcance Envidia Envidia De Johnny Cage Ah, quiero matarla con las patadas Si no se puede matar con las patadas La tengo que matar con lo que venga Este capítulo es un poquito más largo Que lo que deberían ser todos los otros Se los advertí Los mortales no pueden controlar la corona No quería hacerles daño Pero no me dejan otra opción Oh, no nos quería hacer daño Nada más nos rompimos el culo No, nada más No, nada más viejo la vas a dejar hacer eso veo que yo soy malo pero hasta yo te reconozco que sos muy malo y le perdonaré la vida su vida está en tus manos ese bando se une ahora por favor no dejes que le pase esto a la niña maldición ahora devuélveme a ya aquí papá como pudiste hacerme esto que no te estoy haciendo esto ya aquí lo hago por ti te amo crónica nos espera de regreso si es que cayó muy bajo vamos la pelea no terminó la pelea no terminó pero vamos a dejar el capítulo hasta acá creo porque creo que ya no sigue mal lo de lo de jacks ni jackie así que gente espero que les haya gustado si es así pongan un plan para arriba si no es así recomiendo a sus enemigos también a sus amigos comenten suscríbanse no se olviden de compartir darle la campanita y todas las otras cosas que siempre digo me estoy ahogando de tanto decirlo tan rápido así que gente nos vemos la próxima y hasta luego no suelo está rodeado de tantas caras conocidas no suelo porque Bayán no suelo no suelo no suelo ni suelo